Este es un informe especial. Muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado. Bueno, estos incendios estructurales son cuestión de minutos para terminar con todo lo que está en una vivienda. Usted puede apreciar en este pequeño cuarto de 4x4, se ha quemado completamente todo. Estos son los resortes de la cama, mire. Estos son los resortes de la cama. Aquí en esta otra parte tenemos uno de los muebles. Uno de los muebles que estaban acá, siempre dentro del cuarto. Aquí está otra camita. O sea que aquí se han quemado dos camas, un sofá. Y mire los peluches de los niños que tenían acá. Bueno, aquí no quedó nada. Aquí es la sosa. Esta casa aquí vivían varias personas. Ya vamos a conversar con ella. Y aquí está otra de las mesitas que utilizaban. Aparentemente ahí había como una estufa. La parte de ahí donde están esas mesitas estaba una estufa. Y aquí tenían colocados unos bloques donde ellos tenían como soporte de estas mesas donde tenían, donde cocinaban acá. Desafortunadamente, usted puede apreciar las imágenes de José José Guerra en la parte de arriba. Completamente quemado todo el techo de esta vivienda. Podríamos decir que esta gente ha quedado todavía que siente el calor. ¿Ustedes es de los que viven acá? Por acá vamos a platicar. ¿Cuál es el nombre de mi amigo? Dennis Cruz. Don Dennis Cruz. ¿Cuántos vivían acá? Somos ocho los que vivimos acá. Ocho. Pero acá en este, este es un cuarto que... Solo la muchacha, solo la niña. Es la que dormía aquí en el cuarto. ¿Cómo se registra este incendio acá? ¿Qué fue lo que le pasó? No sabemos. La verdad, nosotros dormimos arriba y cuando menos acordamos, escuchamos a los muchachos gritando. Y cuando yo salía afuera, ya estaba todo en llamas. Sí, esto fue cuestión de minutos, ¿verdad? Esto fue rápido. Gracias a Dios tenían agua ustedes acá y mientras llegaban los bomberos, ustedes lograron subocar el incendio. Sí, que los vecinos, todos los de aquí, pues somos familia y nos ayudaron. Todos se unieron para tratar de salvar todo y sacar a unas personas, ¿no? Pues la verdad de todo, lo que más nos interesaba era sacar a la muchacha. Sí, aquí vivía una muchacha con su niña. Es la niña de la casa, pues, la más pequeña. Ah, la más pequeña. ¿Cómo se llama ella la muchacha? Heidi, Alejandro. Bueno, entonces aquí vivía Heidi, ¿qué es de usted? Ah, es hijastra. Ah, hijastra. Ah, hijastra. En forma especial. ¿Y aquí cuánto vivían? Bueno, estaba solo ella, nosotros estamos acá arriba y los otros muchachos acá al otro lado. Bueno, somos... Expegidas. Aquí van dos camas, ¿verdad? Expegidas. Tres eran las que habían. ¿Tres camas? Sí. Lo que pasa es que le habíamos dejado el cuarto solo a ella. Se quemó todito. Sí, se quemó todo. El dinero, la venta, todo se quemó. ¿Qué vendían acá? Velocina, teníamos un negocito allá abajo, el que está de madera. Ah, pero son las cosas que están acá como las mesitas, las que utilizaban para vender allá afuera. Sí, y se nos quemó todo el dinero, todo. ¿Y tenían las estufitas ahí también? Sí. ¿Tenían las estufas ahí también? Muchas gracias. Bueno, se ha quemado todo acá al licenciado. Aquí había tres camas y las mesitas que están ahí, las estufas que están, es las que utilizaban para hacer la venta en la parte de afuera. Y toda la parte de arriba, bueno, todo lo que estaba acá en este apartamento se ha quemado en un 100% aquí en la colonia La Sosa, en la capital de la República. Nuestro informe junto a José José Guerra, retorno con ustedes.